¿Qué tal amigos de FUT247? Es un gusto saludarlos y ahora para comentarles un pequeño grande detalle que surgió en el partido de México, sobre todo después del partido de México porque lo fueron a pedir su autógrafo, los jugadores de Gabón, le fueron a pedir su camiseta, su playera a Giu y todos la querían. A Giovanni eso resalta la importancia que tiene. Si las alabanzas en el fútbol son importantes para los jugadores, muchísimo más si vienen de un contrario, de un rival de fútbol y más en una olimpiada o en un mundial, el reconocimiento del que juega también es lo más importante que ver. Y realmente Giovanni la mereció este partido y la ha merecido. Felicidades.